Música Es el día 2 del viaje Acabamos de salir del hotel donde estamos hospedados Y andamos buscando desayuno Así se mira la ciudad de Harbin por el día Solo habíamos estado aquí por la noche Quédense con nosotros porque hoy va a ser un día muy divertido Vamos a ir a ver el festival de nieve Música Hola muchachos Aquí estamos saliendo recién al frío ¿Cómo se sienten? ¿Cómo es su experiencia con menos 7 grados? Con todas esas sopas solo en las manos Tengo frío Muy frío, muy frío Mucho frío, mucho frío Bueno algo que no habíamos mencionado antes en el video Es que Harbin, la ciudad en la que estamos Es la capital de la provincia de Heilongjiang Que es la que está más al norte en China Y que incluso limita con Rusia Entonces es muy común encontrar mucha influencia Rusia en esta ciudad En la arquitectura, en las cosas que venden en la calle Por ejemplo ahorita nos encontramos estas muñequitas que son características de Rusia Y les vamos a mostrar porque estamos acá cerca la catedral de Santa Sofía Que es increíblemente influenciada por la arquitectura de Rusia Yo creo que les va a encantar Música Música Ahorita acabamos de llegar a uno de los edificios más representativos en la ciudad de Harbin Que es la catedral de Santa Sofía Es una catedral con mucha influencia rusa Como pueden ver La catedral de Santa Sofía se encuentra ubicada en lo que es el norte de China Prácticamente fronteriza con Rusia Por eso es que vemos que su arquitectura es bastante similar a la arquitectura Rusia O la catedral de San Petersburgo ¿Verdad? Que son súper famosas Está muy preciosa Su estilo arquitectónico si hablamos técnicamente es neo-bizantino Es un lugar increíblemente visitado por mucha gente porque es especialmente bonito Desde 1996 fue declarada Patrimonio de la Nación por el gobierno de China Y hoy la utilizan como un museo Música Amigos que les puedo decir el día de hoy La verdad que yo soy un amante de la arquitectura histórica Me fascina y estoy más que encantada de estar en esta catedral Me parece sumamente preciosa Solo miren lo original que está Los colores con la que la tienen O sea las paredes están en su estado original restaurados Y realmente me parece algo increíble Solamente miren como se ve la luz desde lo más alto Desde el cielo Realmente es algo maravilloso Estoy casi que sin palabras la verdad Realmente yo lo estoy disfrutando muchísimo Me estoy congelando del frío Pero realmente lo estoy disfrutando increíblemente Estoy preocupado si me están congelando los pies Pero este lugar está muy bello Muy bello La música, el ambiente, todo La luz, todo es demasiado lindo Bueno, acabamos de terminar nuestra visita a la hermosísima catedral de Santa Sofía En este punto ya estamos sintiendo los estragos del frío Dennis anda a punto de que le amputen el dedo gordo Porque no compró botas especiales Samuel dice que su mano es tan fría como el corazón de ella Y la cita se quiere ir a poner más medias térmicas Porque anda mucho frío Venimos a un restaurante Bueno, una comidería bastante tradicional La gran sorpresa que nos llevamos Es que a diferencia de Wuhan De donde vivimos La comida no es tan picante No es picante de hecho Y está muy rica Yo ando con una tó Entonces decidimos tomar algo para aliviar esa tó Y acabamos de comprar un ron que se llama Baijiu Que es como decir guaro blanco en español Pero está durísima Salud ¿Qué te pareció la comida? Salud Me sentí como en Nicaragua Comiendo comida sabadosca No tiene el sabor chivo Y bueno ¿Y vos, Dennis? Ay, delicioso Super full Delicioso huela así de video y aquí estamos caminando en un río congelado completamente congelado amigos que les puedo decir una de las cosas más escalofriantes que he hecho en mi vida caminar sobre un río congelado esto me da terror miren el tamaño de esa grieta miren el tamaño de esa no sé ni siquiera cómo estoy aquí de pie en serio no lo sé pensamos que podíamos cruzar el río caminando para llegar al otro lado donde está el festival de nieve y hielo el problema es que hay algunos puntos el río está congelado pero hay algunos puntos que realmente te hacen desconfiar que la capa de hielo no se mira tan tan gruesa y además tiene grietas eso te hace sentir que te vas a caer y te da un miedo extraño difícil de describir un miedo de algo que podría pasar o no es muy muy extraño que tal vleras lo que ha dejado que me fui a caer y no me fui al